Agenda de Azuqueca para este fin de semana donde el libro tendrá protagonismo, ya que el viernes a las 16.30 en la Casita de los Cuentos, Evortiz, taller infantil por el Día del Libro para niños y niñas de segundo a cuarto de educación primaria. Ya en el cine comercial dos cintas, Los Calza Fantasmas para sábado y domingo a las 18 horas al precio especial de un euro. ¿De veras? Y Matusalén para sábado y domingo a las 21 horas. Disfruten del fin de semana. Tampoco que tienes ya que ganarse los guapos. Supongo que hay una explicación para todo esto. Perdón, la explicación es que gilipollas. ¡Halco! El amor, papá, el amor. El amor me come la polla. ¿Has desayunado? Porque te puedo dar una galleta. Coge un micro, se caga la perra, empieza la guerra. Es que es muy difícil atarse sola. Vístete como la deuda que pone tu carnet. Pareces un pedrago hasta. ¡Gracias!